Ya se abre la cortina Ya se abre la cortina Suena con fuerza la prima Y entre los sudores mi voz se le garra Cuantas rabias sentí al ponerme a ensalgar Cinco meses luchando para Porque yo bien lo sé que siendo provincia Mi comparsa regala fina Y al estar aquí quiero demostrar La prisión no puede matar Puede entregaré, reventaré y sudaré Porque yo quiero A este carnaval Que van a enterrar Por el maldito interés De unos cuantos caballeros Pero con quien no podrá Se lo puedo asegurar Con la afición del pueblo Que se sabe disfrazar Y no vienen a juzgar Comprendiendo nuestro esfuerzo Por ellos Si he de cantar Hay cantar Y con gustar Pa' que más precio Si se sabe disfrazar ¡Nos cuantos caballeros! Pasto ¿Tu ¡No! Todos cuantos caballeros! ¡No!